Seguimos con nuestro programa y a continuación una nota muy especial porque el esquí náutico tiene varias modalidades y una de ellas es el salto, la que más me gusta a mí en lo personal porque requiere mucho entrenamiento y mucho estado físico porque volar a esa velocidad es bastante peligroso y pues es un deporte considerado extremo. Pero dejemos que los expertos nos hablen bien de qué se trata esta modalidad en el esquí náutico y que nos expliquen cómo se entrenan para practicar este hermoso deporte en la siguiente nota aquí en LP Crónicas. La modalidad de salto consiste en pasar por la rampa y específicamente el tema es de distancia, de que el esquiador logre la mayor distancia posible, el esquiador debe cortar, imprimir su propia velocidad más allá de la velocidad que le da el bote y puede llegar a entrar a la rampa a velocidades de más de 80 kilómetros por hora. El esquí náutico porque hace mucho tiempo estaba en un club, en otro club y había una niña mona muy bonita al lado mío y la vi saltando y yo estaba en dos esquís como un pato y dije esto no puede volver a pasar y me comí y acá estoy. Y porque es alto, la verdad fue la última en la que llegué y fue por, no sé, por buscar más adrenalina, chupando mucha, mucha agua. Porque empecé en un lugar donde no practicaban con mucha técnica, entonces fue literal chupando agua, tragando mucha agua hasta que eventualmente llegué acá y el entrenador acá es muy bueno, entonces mejoré. Bueno, esta es una modalidad muy exigente por muchos motivos, principalmente porque la vida del esquiador tiene cierto riesgo, entonces las rodillas son muy importantes, hay que calentar muy bien rodillas, hay equipos de protección como son rodilleras, hay unos equipos de protección para el cuello, se usa también el casco y al lado de eso, digamos, se usa un wetsuit, un traje para saltar, este traje tiene, digamos, incorporado el chaleco y tiene también los refuerzos en la parte de atrás, precisamente para el momento de caer, digamos, ayuda como a amortiguar. Ah, mucho calentamiento, mucho calentamiento, sobre todo los brazos, las rodillas, la espalda, para saltar sobre todo la espalda, siempre tratar de calentarla para no irse a lesionar algún tirón, alguna fractura, pues ya me pasó, y procurar estirar sobre todo después mucho, sino al día siguiente uno no se mueve. El salto, el salto se mide, pues, a ver, uno coge dos esquís de este tamaño, bastante más altos que uno y se tira hacia una rampa que tiene dos distintas alturas, dos distintas inclinaciones, la altura, digamos, al final de la rampa tiene o un metro cincuenta, un metro sesenta y cinco de alto y pues en función de eso la empinación y aparte de eso, la lancha coge ciertas distintas velocidades, el bote coge distintas velocidades, después de llegar a la velocidad máxima permitida, uno comienza a tratar de demorarse más en llegar a la rampa para entrar con mayor velocidad, porque uno no va solo jalado del bote, sino que está haciendo un corte para ganar velocidad y entrar a la rampa, pues, con más fuerza y más técnica. El esquiador le tiene que dar unas indicaciones al piloto, entre las que, las indicaciones que le tiene que dar, una es la velocidad a la cual tiene que ir, otra es la posición por la cual va a pasar el bote en la pista de salto, ¿por qué? Porque es importante que en la medida en que uno más se aleja de la rampa, pues, más distancia va a tener para cortar hacia la misma y ganar mucho más velocidad. Entonces, el esquiador realmente da, o sea, le entrega al piloto toda la responsabilidad de llevarlo para tener un salto exitoso. Digamos, artesanalmente, saltando de ladito, no se salta toda la rampa, sino lo que llamamos a cazapitos, saltamos de ladito por la rampa, puro para acostumbrarse a la inclinación y a cómo suena, porque es un ruidajo esa cosa, ¡pah!, apenas uno toca la rampa. Entonces, así fue el primer salto, fue un zapito. Es prácticamente un deporte extremo, entonces, ver al esquiador, digamos, arriesgar un poco su vida y su integridad por conseguir mayor distancia, hace, digamos, que el público y los espectadores, digamos, sientan la emoción de estar viendo el salto en vivo y en directo y se conecten mucho con lo que está pasando y con el esquiador. Amigos de LP Crónica, seguimos con el programa de hoy y me encuentro desde el Parque Recreo Deportivo del Salitre, exactamente desde la pista de patinaje, un espacio muy importante en la capital de la República para todos los amantes de esta disciplina que tantos títulos y alegría nos ha traído a todo el pueblo colombiano. Y es precisamente aquí donde les vamos a presentar la historia de vida de Camila. Ella es la invitada especial en la siguiente nota aquí en LP Crónica. Hola amigos de Loca Pasión, soy Camila Huecha y soy del club Elías del Valle. Nació hace 10 años, fue una manera extraña porque los patiné llegaron a mi casa y, no sé, creo que me enamoré de ellos y empecé a patinar. Yo inicié en RMC, rogándole un poco a mis papás para que me llevaran a una escuela de patinaje. Después de más o menos 3 años me fui a un club de roller gym, ya que veía que tenía que mejorar. Después pasé a Elías del Valle, que es donde estoy ahora, donde he nacido más como deportista, aunque los anteriores clubes me dieron una base muy importante para mi carrera deportiva. Fue duro porque, pues a los 8 años creen que es como algo donde uno lo va a dejar en algún tiempo. Entonces, fue duro decirles que quería ir a patinar. Duramos más o menos, rogándole un año para que me metiera al club. Después de eso, el apoyo fue bueno, pues más o menos. Hasta ahora que el apoyo es completamente bueno, pues por los resultados. Pues decirme como tal, porque digamos, como deportistas tenemos bajonazos y tenemos topes altos. En los topes altos el apoyo es completo, pero cuando bajonazos el apoyo sigue, pero es un poco menos, ya que no hay resultados como tal. Volverme independiente, volverme un poco más luchadora. Ver que las cosas no son fáciles y que toca lucharlas para llegar allá. Ver cómo uno tiene que sacrificarse todos los días y para poder llegar a una meta donde creo que todos los patinadores tenemos que llegar a Selección Colombia y ser campeones del mundo. En competencias al principio, pues, siempre juvenil a uno le va como bien y contando que uno corre fondo y velocidad, pero yo me incliné más hacia la velocidad. Y ahí empecé a mejorar tiempos. He tenido bajonazos, como te digo, de que hay competencias malas, pero hay competencias buenas. Donde creo que lo más lejos que logré hasta ahorita es ser Selección Colombia de Centroamericanos, de intercolegiados. Allá no pude ser campeona, pero que subcampeona. Ya fue por cosas externas que, pues, no... Pero ahorita también acabé de ir a un selectivo nacional. No completé mis expectativas que era pasar, pero, pues, me fue muy bien. Gracias a Dios y, pues, no, pues, intentaré ya para el próximo año. Estudio fisioterapia. Voy en tercer semestre. Estoy estudiando en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Ese proceso, pues, ha sido muy complicado porque las universidades no apoyan casi el deporte. Es decir, ellos dicen, busque prioridades, pero lo que pasa es que las dos son prioridades para uno. Entonces, saber que toca dividirse y decir, ¿cómo hago para ir a entrenar? ¿Cómo hago? Entonces, es muy complicado pedir permisos. Y lo que pasa es que ya si uno falla, ya no se tira la materia por tres o algo así, sino por cero. Entonces, el rendimiento baja. Entonces, son cosas muy complicadas que toca sobrellevar. Bueno, amigos de Loca Pasión, esta fue mi historia. Nos vemos y chao.